Bienvenida Primera Dama, el pueblo de José Leonardo Ortiz, de agradecer, publicitar y peniten, muchas gracias por las obras, muchas gracias por la señora ministra y aquí está, el pueblo de José Leonardo Ortiz, Marina Heredia, nuestra Primera Dama de la Nación aquí, en el fundante y populoso pueblo de José Leonardo Ortiz. Bienvenida Primera Dama, este es el pueblo de la Nación aquí, por primera vez en la historia, y en el cielo de Leonardo dice, bienvenida Primera Dama de la Nación aquí, José Leonardo Ortiz agradece todo el mundo. La Libertad Partez Evolution, SAC representada por el señor Carlos Castillo Sevilla. Panadería San Fernando, representada por la señora Ida Luzón Granda, la ministra de la producción y empleo de reconocimiento. Y la primera Dama, Marín Heredia Larcón. De Puno, alimentos nutritivos andinos e IRL, representada por la señora María Escobedo Gargueta. La Primera Dama, Nadine Heredia entrega el reconocimiento. Desde Puno, de San Martín, San Antín Azat, representada por el señor Wilber Michel Paz Monge. La Primera Dama, Nadine Heredia entrega el reconocimiento. La bandera peruana, público empresario peruano, ganador del premio a la MIFE 2012. El premio para Lambayeque, Cruz y Quillahuanca Natalio, con la empresa Industria del Dolce Lambayecano, EIRL. Y la primera Dama, Nadine Heredia Larcón, entrega el premio a la MIFE 2012. Señoras y señores, con ustedes los ganadores del premio nacional a la MIFE 2012 por la institución productiva. La Primera Dama, San Martín decica, las mujeres dedicadas a la MIFE 2012. La Primera Dama, diagnosed en Comed a la MIFE 2016. El premio nacional a la MIFE 2020 en el caso del PSA lesiones a la MIFE 2020. Est favorite, estudiando la MIFE 2021 en La MIFE 2021, Bueno, es un ambiente de fiesta, música, baile, premios, ¿qué más podemos pedir? Sol, gran día, gran día. Quiero saludarlos en nombre del presidente Ollantumala, decirles y estrechar a cada uno de ustedes su mano, darles un abrazo fraterno y el compromiso de trabajo constante para hacer de este país un país para todos, un país pujante, un país que con trabajo, como lo están demostrando ahora nuestros premiados, podemos hacer cosas grandes, podemos luchar por un Perú mejor, desarrollado, muy superior al que ahora tenemos. Quiero felicitarlos a todos ustedes por este gran logro, porque no es solamente el máximo galardón que el Estado le otorga a las MIPES por su esfuerzo, por su dedicación, por la innovación, por el liderazgo, por el empleo formal que le dan a miles de trabajadores, sino también es el inicio de una lucha constante por llevar a cada una de sus empresas a un sitial más alto. Detrás de cada una de esas historias está no solamente el reconocimiento y el orgullo de su familia, sino también de su comunidad, de su distrito, de su provincia, de su país. Ustedes llevan ahora el orgullo de todos nosotros como peruanos que reconocemos en ustedes la lucha constante, porque también sabemos que esa lucha por llevar a cabo una empresa formal no es sencilla, no es sencilla. Y como gobierno yo sé que estamos haciendo, Gladys, los esfuerzos necesarios para que las empresas, para que las empresas que todavía no están formalizadas, puedan tener un camino más sencillo para lograr la formalización, para que los informales puedan formalizarse y puedan llegar poco a poco a integrarse al sistema económico peruano, puedan llegar tal vez a tener estos premios y estos reconocimientos y lograr ir a hacer sus pasantías, puedan lograr tener como nuestra empresaria del año pasado premiada, no solo una, sino dos empresas. Pero eso necesita trabajo, eso necesita dedicación. Muchas de estas historias también traen historias personales de sacrificio. Como muchos de los que ustedes tienen y han logrado en la vida, las cosas que uno logra con esfuerzo son las que uno mejor reconoce y que uno mejor añora y uno mejor quiere. Quiero decirles que el trabajo del presidente Ollantumala desde el gobierno es dedicado a los que menos tienen, es dedicado a todos ustedes que quieren salir adelante. Si ustedes quieren salir adelante, nosotros vamos a apoyar esos esfuerzos. Y quiero desde aquí reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, no solamente por el premio que ahora se llevan en la mano y los sucesivos premios, pasantías, capacitaciones que van a tener, sino el ejemplo que le están dando al país, el ejemplo que le están dando a otros pequeños empresarios, porque ese ejemplo va a calar, estoy segura, para que otros pequeños empresarios sigan trabajando, esforzándose, innovando, empleando, formalizándose. Así vamos a hacer que nuestra economía no solamente crezca, sino que produzca más. Quiero también reconocer y señalar que las mujeres en este país tenemos que lograr más empresas, yo sé que hay como cuatro premiadas mujeres, pero vamos a hacer que el próximo año sean más, ¿no es cierto? El próximo año no hay más que hacer más. Ahora se han premiado, fíjense ustedes, se han premiado a pequeñas y medianas empresas de regiones, no hay ninguna de Lima, lo cual es ya un gran avance, porque estamos reconociendo la capacidad de liderazgo, el empuje, el empuje, el empeño que le ponen las regiones a sus empresas. También hay cuatro mujeres destacadas en estos rubros. Estamos siempre mirando que las oportunidades puedan darse. Por supuesto, me están haciendo acá las señoras recordar que al costado de los señores empresarios ganadores está siempre la familia, está siempre la esposa ayudándolos con los niños acá presentes. Por supuesto, este seguramente es un trabajo conjunto, este es un trabajo conjunto y así también lo sentimos nosotros. El esfuerzo, como les digo, detrás de cada una de estas historias, hay historias familiares, hay historias de apoyo, de amanecidas, hay historias de, tal vez, de dolencias, de pérdidas en cuestiones de salud. Pero ahí están, estamos apoyando a la familia. Por eso la gente surge y la gente peruana que somos así, chambera, trabajadora, esforzada. ¿Por qué? Porque tenemos la familia al lado. Eso es una gran ventaja para nosotros los peruanos. Hay que explotarla. Poco a poco vamos a surgir, poco a poco vamos a triunfar, pero no nos desanimemos, hay que trabajar con optimismo, con esperanza en un mañana mejor. Y así también lo vemos desde nosotros como familia, como Ollanta, y desde el gobierno. El presidente Ollantumala les envía un fuerte abrazo, el cariño de siempre y el compromiso de trabajo constante y permanente para todos ustedes. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso caluloso del norte peruano, de Leonardo Ortiz, de Chiclayo, de Lambayeque, que se escuche el aplauso cariñoso. ...queños y medianos empresarios a realizarlo. Y nosotros, juntamente con el gobierno, con los ministerios, lo que quiere el presidente Ollantumala es poder agilizar los trámites, poder hacer que más empresas puedan localizarse, lo más rápido posible, porque eso va a hacer que el Perú pueda crecerlo. En esa tendencia de cambios, Primera Dama, ¿se puede confiar en este nuevo caminete, sobre todo en lo que aflige ahora el país, que es la lucha contra apaciguar el país y evitar conflictos sociales? Bueno, se está trabajando en todos los sectores, hay un trabajo multisectorial bastante arduo, eso ya le corresponde contestarlo al presidente. ¿Quién le dice que hay tres becarios en Lambayeque, Primera Dama, que aún no cree todo el apoyo que se está dando? ¿Qué le diría a usted? ¿Becarios de? ¿De beca 18? De beca 18. Bueno, beca 18 se está ampliando en realidad a bastantes puntos del país, poco a poco vamos a llegar a la mayor parte del país y es una beca integral, es decir, que no le cuesta nada a la familia, pero sí es una inversión en la educación de nuestros chicos que queremos que surjan, que tengan excelencia en su educación y que puedan lograr en su país lo que quieren, lograr sus sueños. Gracias. 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 Gracias.